No, 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 yo estoy ya que estoy por esta vaina. Dije, ¿por qué? Porque estoy cerca. No, mire, mire. Ah, ahora sí. Yo estaba parada, claro. Estaba par esa vaina, la prima. Estaba par esa vaina, porque esto. Claro. Yo lo doy, y que qué. Que quita la gente goza. Ah, mira. Vamos a ver, porque está ahí pajada, haciendo esos dons clean. Oh, venga acá. Y corriendo calor. Después que llevé esas cuatro cajas, yo dije, yo hago dos, uno. Yo hago 20 puntos de dons clean. Por eso es. ¿De qué digas cuatro cajas? Señora, aquí hay que venir. Yo soy como Valhuela. Oye, ¿sabes qué don, no? Ocho cajas de cerveza. ¿De cuántas que son? De 24. Esto es lo que me hace de aquí. ¿Cuántas es una cervecita de esa allá? Un viejo cuarto. Allá no se debe de ver de la guan, de la vaina, que vale como 100 pesos, la media. Ah, ¿usted me está grabando aquí? Claro, hombre. Mentira, señora, mentira. Era la prima. La madre está grabando aquí. ¡Gracias!